Un inmenso entusiasmo y espíritu solidario caracterizó la jornada, donde se reforzaron las acciones constructivas del Complejo de Salud, Consultorio Médico y viviendas que garantizarán el bienestar de los habitantes de la comunidad Las Canteras. Viendo consecuente con la convocatoria que realizamos, el contenido de esa convocatoria el primero de mayo, donde dejamos sentado que el principal ejercicio de movilización de los trabajadores para saludar la fiesta del proletariado mundial tenía que estar dirigido justamente al impulso, a los programas de desarrollo económico del país. Aunque el avance se hace visible, las autoridades se mantienen cerca de la población para cubrir las necesidades aún en proceso de solución, como la entrega de libretas de abastecimiento, el transporte público y la llegada de agua. En el levantamiento dimos libretas 795 núcleos. Y ahora se nos autorizaron 200 núcleos más que nos faltaban. Ya tenemos el listado, lo hemos entregado al Ministerio de Comercio Interior y próximamente ya esos vecinos van a tener también su libre. Se terminaron las dos paradas, ya la ruta de Guagua entra, cuando terminemos todo el vial, que es una de las obras que está pendiente porque tenemos que terminar la rehabilitación hidráulica. Cuando tenemos la rehabilitación hidráulica comenzaremos el tema del vial y cuando tengamos vial vamos a tener una segunda ruta de Guagua. También regresó a la comunidad de las canteras la esperada Feria de Salud, continuidad de una primera que se realizó hace 15 días y da seguimiento a la atención de pacientes y personas vulnerables desde las diversas especialidades. Bueno, muy satisfactorio para que los niños no tengan que caminar tanto y puedan tener los médicos aquí cerca en la comunidad. Así en las canteras se respira esperanza y futuro, con la seguridad de que sólo mediante el trabajo puede prosperar la sensible obra que hoy viven los barrios y comunidades, conscientes más que nunca de que patria es humanidad. El camarógrafo José Tuñón y Miguel Moret para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.